...como dando la barrera, el Jarocho Bernal. Está Marco Fabián para entrarle con la derecha, pero será Ramoncito Morales. Ahora o nunca para Chivas. Cuatro en la barrera de Bernal. Cuatrochi, atento a la marca de Borgetti por un rebote. Ahí va Ramón. Va a buscar el pano izquierdo. ¡Gol! 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 De Ramoncito Morales, mire como se va abriendo la pelota se lanza sin llegar el arquero que tiene la mala fortuna de que le rebota para el 1 a 1 la exquisitez en el remate, le pega con un guante sin potencia sin tanta potencia pero si con una definición estupenda